Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chévenez, chicos, vamos a volver a grabar un nuevo juego. Antiguo que jugué, que no es antiguo en realidad, tiene muchos años ya, no sé si hay muchos años, pero tiene años en creación. Y es Software Inc, ¿ok? Software Inc, de por sí... Es un juego de creación de software, obviamente de una empresa, de una compañía, tiene ya mucho tiempo en el mercado, como un juego, obviamente, que está todavía siendo trabajado. Pero el creador, bueno, el creador de por sí, realmente es un genio, a mi punto de vista. Le ha metido, y le sigue metiendo nuevas cosas al juego durante años, dos, tres años por lo menos. Y le ha ido que yo creo que es muy bien, en este juego, y le va sirviendo muy bien en este juego, porque realmente es un juego muy bueno. Ahora, estuve viendo este juego nuevamente, ahora estamos en el alfa 10 y medio, si no me equivoco. Y yo empecé en el alfa 001, que era la menor alfa que había. Y bueno, sinceramente ha cambiado muchísimo. Y el tipo ha escuchado a todos, yo creo que prácticamente a toda la gente. Porque realmente, había muchas cosas que como que dejaban, como que el, no sé, como que el... No sé, como que había cosas que no me gustaban, había cosas que pensé que realmente no las iban a cambiar nunca. Y el tipo realmente se esforzó y cambió un montón de cosas que habían que cambiar. Y lo mejoró, de hecho. Lo hizo mejor aún. Así que nada, vamos a volver a este juego. Y bueno, lo que quiero decir es que estuve viendo harto, o sea, antes de... Antes de... De comenzar a jugar, estuve viendo harto, harto... Como, o sea, que había mejorado y que no. Porque la verdad que... Jugar algo y no tener un concepto es como un poco difícil. Sinceramente. Sobre todo en este juego, que es un juego que no tiene una meta. O sea, la meta es que tu compañía sea exitosa. Entonces... Es difícil, no es tan fácil. Y hay que más o menos analizar el sistema. Tengo un par de partidas guardadas donde ya tengo casi todo listo para llegar y empezar. Ahora, no las voy a usar porque... Quiero partir de ese y tratar de mostrarles cómo se puede llegar a ser exitoso. Se va a llamar Macro Games. O... Tal vez Games Inc. Y ya tengo todo. O sea, el mes va a volar un día. Va a ser un ambiente de bosque. Va a ser dificultad media. Partir en el 1980. Que ya... Ese es el menor año en que puede partir. Y le activé un montón de mods que están acá abajo. Que lo que hacen, más que todo, son es belleza. Nada más que eso. Y ni siquiera sé si funcionan bien. Porque los voy a hablar con ustedes. Así que bueno. Eso. Acá elegí lo que él es. O sea, algoritmo, sistemas y 2D. Y acá están, bueno, obviamente... Lo que él... Lo que él va a hacer mejor, ¿no? Podríamos dejarlo como estaba. Y en vez de poner énfasis en el resto. Pero voy a poner énfasis en programación y en arte. Y lo voy a partir así. Ahora, llegamos a este mundo hermoso de pixeles. Como que a mí me encanta, rara, rara. Los gráficos que tienes como... No han variado en el tiempo. Ojo, no han variado en el tiempo. Siguen siendo iguales. Ahora, por lo que veo... Los mods que puse no me los muestran. Tal vez... Tal vez, ¿ah? En el tiempo me los van a mostrar. Porque por ahora no tengo nada nuevo. Así que no... Tengo exactamente lo que me da el juego. Pero bueno, no importa. Vamos a ver si es que en el tiempo pasa. Así que nada, vamos a empezar a construir. Primero, mi consejo es que no gasten plata en algo grande. Porque la verdad que... Simple y llanamente van a necesitar... Un espacio para la máquina de print. Un espacio para una mierda para que puedan llegar las copias de los juegos. Y dos o tres oficinas. Como máximo. Y un espacio pequeño para el baño. Porque tampoco es que necesiten más. Ahorren plata. Guarden plata porque lo van a necesitar. Definitivamente es... Yo creo que el primer... La primera dificultad que tiene este juego. Es mantenerte económicamente. Si... Si logras mantenerte económicamente durante el tiempo. Y lograr tener un hit en un juego. O sea, no sé. Yo le diría que... No en un juego. Porque realmente hacer juegos vagos cuesta mucho. No es... No es... Es un juego que abarca muchas cosas. No solamente la creación de juegos. Sino la creación de otras cosas también. Entonces yo diría que este juego no se centra en... No se centra en... Como que en juego solamente. No. Es un juego que... Que crea... Que es una compañía donde tú puedes crear antivirus. Tus softwares... Eh... Millones de cosas. No es solamente una. ¿Ok? No es... No es un juego que simplemente sea de juegos. No. Tienes una diversidad de cosas muy grande. Eh... Entonces piénsenlo de esa forma. Ahora... Para mí... Lo otro es... Eh... Al principio las oficinas van a ser básicas. ¿No? No tienes mucha plata. Estás... Vas a partir tu compañía. No... No te vas a dar plata para más. En fin. Y debería cambiar la entrada. Eh... Esta entrada. No me deja correrla. Pero bueno. Eh... La voy a eliminar. Eh... Pero lo que le debería haber puesto acá. No hay. Eh... Y... Ese es para que lleguen... O sea, para poder... Este... Tener copia de tus juegos. ¿Ok? En un comienzo... Yo diría que... Simple y llanamente... Inviertan en lo ácido. ¿Qué es eso? Y un servidor medio... Que... No más que eso. Es una impresora... De discos físicos. Un servidor. Bueno... Y obviamente... Más que todo eso. Tal vez una plantita. O... Algo así. Y... Un poco de agua tal vez. Cosas básicas la verdad. No mucho porque no hay... Igual el ecosistema o el sistema que vamos a tener aquí va a ser bien rudo. Porque no... Solo fíjense que... Que el ruido que se va a generar acá adentro... Es muy grande. Entonces no... No conviene mucho la verdad. Invertir tanta plata. Eh... Pero hay cosas básicas que sí tienes que poner. Como por ejemplo... Que te está diciendo que no hay suficiente luz. Ok. Esas son las cosas básicas que te van a pedir. Ahora... Yo... Yo sí me iría definitivamente por... Por dos meses de trabajo. Y dos sillas de trabajo. Necesitas esa cantidad de personas. Yo creo que para partir. Tres. Porque no te va a dar para más. Porque... No tienes plata. Entonces da lo mismo. Seleccionamos el... Eficiontero. Lo vamos a pintar. El exterior. Ya ustedes vean que color eligen. Eh... La verdad que... Seguía de pendecao. El interior. Y yo voy a elegir uno de estos. Y el suelo. Bien raro. Pero bueno. No importa. Eh... Y acá el material. Que ustedes quieren usar. En las diferentes partes. Que van a usar. Y eso va a ser mi elección. Ahora voy a seleccionar el Eficentero. Y voy a... Apply Style. Save Style. Y voy a guardar eso como mi estilo. Para no tener que después volver a... A creerlo. Entonces bueno. Eso sería lo básico. Ok. Según yo estamos bien. No hay... No hay nada. Ah, sí. Falta una cosa. Aquí hay que tener claro que hay que tener un estacionamiento sí o sí. Hasta dos estacionamientos diría yo. Pero bueno. Partamos con uno. ¿Por qué? Porque cuando vendan sus juegos van a necesitar tener esto sí o sí. Así que... Es algo que ustedes pueden decir que no. Ok. Ahora. Eh... Veamos una cosa muy importante. Nuestro personaje por sí no tiene gran conocimiento en general. Tiene conocimiento... Base. Entonces... Yo me iría al principio a contratar un par de cosas. Así como el de logística. Donde él pueda trabajar. Eh... Son trabajos que duran dos meses. Eh... Como máximo. Y... Te ayudan a ganar algo de plata. Por lo menos en mi caso como el mío es más programador y más todo. Eh... Yo elegí... Elegí este tipo de miauva. ¿Ok? Pero ya depende de cada uno... ¿Qué es lo que va a elegir? ¿Ok? Eso... Eso ya depende de uno. Entonces tengo que entregarlo supuestamente este mes. Entonces yo lo entregué y gané 9000. ¿Ok? Ahora. Voy a contratar... Yo creo que los primeros... Voy a irme a salarios bajos. Porque no puedo estar pagando mucho por salario. Y me voy a ir a... Un artista. Yo programador más. ¿Ok? Eh... De sistema o de localismo. Fíjense que no son buenos. O sea. Son tipos que tienen 5%. O sea. 5% no es nada. Y ahora un artista. ¿Ok? Aquí va a comenzar mi desafío al... A la mierda del mundo. Voy a elegir al tipo más alto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque claramente quiero un tipo que tenga mayor conocimiento. Y... Eh... Bueno. Los voy a atar... A cada uno... A... A verdad. Aquí no confío los computadores. Fíjense. Se me olvidó. Eh... Los voy a atar a cada uno... O sea. Los voy a ligar cada uno a... A su módulo de trabajo. ¿Ok? ¿Y cómo hago esto? Se preguntarán. ¿Cómo hago que este tipo... Pertenezca aquí? Le pongo asignar. Le pongo asignar. Y le pongo asignar. Ahora. Este es el creador de la empresa. Y está trabajando en otro lugar que no era el suyo. Pero... Miren. En serio. Al principio no influye en nada. Eh... Da lo mismo. Después ya más adelante vamos a preocuparnos de crear pasos más geniales. Pero por ahora... Da lo mismo. Les voy a asignarles... Otro trabajo. Eh... Obviamente logística. Eh... Algo que no pida tanto. Que sea rápido. Ganar algo de plata. Voy a tener que pagarles mensual. Así que... Viste que ahí me pide arte. Por eso es que contraté a un tipo con arte. Porque... A pesar de que tiene muy poco conocimiento... Eh... Da lo mismo. Voy a poder pagarle... Lo que necesito pagarle. Eh... Y voy a contratar... Voy a hacer otro contratativo inmediatamente. Voy avanzando en dos proyectos a la vez. Pero quiero empezar mi propio proyecto. Así que igual voy a hacerlo ahora. No me quiero ir a la bancarrota. Ese es el problema. Y aquí por lo menos voy a trabajar en este solamente. Porque está bastante complicado el proyecto. Entonces se ve... Uno y tanto es muchísimo. No voy a tener... Voy a arrasar de hecho. No... Ni siquiera voy a llegar a hacer... Hacerlo este mes. Y me atraso. Y si me atraso... Obviamente... Me tiran la toalla... Y me cortan un poco la tajada... Que tengo que... Que voy a ganar. Me pagaron dos mil por ese trabajo. Bueno... Eh... Voy a hacer el último... Trabajo de estos. Y después voy a crear... Mi propio juego. O sea, mi propio juego. Mi propio programa. Que... Eh... Aún no sé qué voy a hacer. Pero tengo que ver bien. Porque... No puedo dejar de trabajar en proyectos externos. Y a la vez... En proyectos... Eh... En mi proyecto. ¿Qué? O sea, tengo que trabajar en ambos proyectos. Para poder mantener mi... Mi economía... Bajamente... Bajamente bien. Entonces vamos a elegir... Olvídense de un sistema operativo. Olvídense de cosas grandes. Porque no les van a servir de nada. ¿Qué? Busquen algo que... Ah, fíjense consuelas. Fíjense. Para diversión. Eso es algo nuevo que no tenía. Eh... Busquen algo como por ejemplo... No sé. Software para oficina. Eh... Necesitan... Que sea de 3. ¿Ok? Recomiendo el programador es 4. Yo no tengo 4 programadores. Así que no. 5. 5. Quédense con 3. Fíjense la cantidad de sistemas que nos pide. O sea... Más que arte nos pide sistemas. Me voy a ir así... Me voy a ir así un poco a la bestia. Porque... Voy a... Voy a necesitar 6 programadores. De los cuales no los voy a tener. ¿Ok? Pero no importa. Voy a tratar de hacer eso. Eh... Y voy a agregar un sistema operativo. Obviamente. Eh... Que tenga algo de... Se tiene 5.000. O sea... 5.000 es muy poco para agregarlo a mi producto. Y se va a llamar Word. Ok. A ver. Nos vamos a demorar años. Sacarlo ya. Por la cantidad de cosas que le agregue. Pero... Eh... Una cosa que es importante en esto. ¿Ok? Chicos. No importa la cantidad de tiempo que se demoren. Manténganse flote con lo que tienen con los proyectos extras. ¿Ok? Eh... ¿Por qué? Porque... Si sacan por ejemplo... No sé. No sé. Eh... Si sacan un proyecto que... Que no es innovador. O sea, que el proyecto... No es innovador para nada. No es innovador para nada. Simple y ganamente lo tienen ahí. Y no es innovador. Al final lo que va a pasar es que nadie lo va a comprar. Porque... La gente busca cosas innovadoras. Y... Como les digo. Si no lo tienen, no... Olvídense. Olvídense de cualquier cosa que puedan pensar querer tener. Preferible es que se demoren. Y trabajen en dos cosas a la vez. A que no tengan nada. Y... Simple y llanamente... Cuando lo vayan a lanzar sea un fracaso. ¿Ok? Ahora es difícil. Es muy difícil mantenerse con esto. Porque... Tienes que pagar la gente. Y tienes que pagar la gente todo el rato. ¿Me entiendes? No es que tú digas... Eh... Ah... Bueno... No sé. Bueno... No tengo que pagarle a nadie. Mantengo mi propio costo. Y ya. No. No es así. Tienen que trabajar tanto en su proyecto como en el otro proyecto. O sea... Para poder mantenerlo. Y muchas veces los proyectos que les van a pedir ustedes ni siquiera los van a poder lograr el mismo mes. Ojo. Porque... No les alcanza el tiempo. Simplemente. Fíjense la velocidad en que avanza el proyecto. Es súper lento. Entonces... Eh... Estoy yendo para la banca rota prácticamente. O sea... Tendría que pedir un préstamo muy grande para poder... Eh... Abastecerme... El tiempo necesario que me voy a demorar en... En sacar el proyecto. ¿Me entiendes? Ahora... Hemos avanzado algo. Algo. Algo es algo. Pero... Pero... Aquí me piden artistas. Yo no quiero artistas. ¿Por qué no tengo? Tengo uno solamente. Ojo... Ojo. No es que en media hora van a poder lograr tener algo. O sea... si piensan de esa forma están equivocados, se van a demorar y ojo, este es nuestro primer proyecto, o sea, después va a ser más fácil si nos hiciera, o sea, si nos fuera a ir bien en el proyecto ya se puede como que negociar un poco mejor voy a tener que pedir un préstamo grande y mantenerme con ese préstamo la cantidad de años que necesite porque van a ser años no va a ser corto tiempo voy a intentar mantenerme con estos proyectos chiquititos y a ver si es que puedo mantenerme mientras que construyo mi proyecto necesitaría otro programador definitivamente sería lo mejor que podría ser ahora el tema es que tengo que mantener tengo que mantener tendría que mantener tres sueldos y... es bastante entonces no sé qué hacer, voy a esperar no me voy a retrasar con el proyecto que tengo porque... podría contratar podría contratar a otro programador o sea un líder no un programador de sistema pero no puedo pagar tanto, ¿me entiendes? es demasiado lo que pagaría pero voy a contratar a otro programador ¿por qué otro programador? porque son las únicas personas que te van a ayudar a construir a poder terminar este proyecto así de simple así de simple ahora, no sé tal vez me estoy equivocando porque tal vez no debería hacerlo pero eh... no sé necesito trabajar en estos proyectos rápido y hacemos mejorar la eficiencia de mi trabajo está en estado mediocre y ni siquiera o sea y aún así estoy esperando en sistemas ha avanzado mucho menos de lo que ha avanzado en vamos a a tirar lo proceso nada más y estos tipos me suben el sueldo todo el rato no sé si se dan cuenta pero porque como no están cómodos en donde están o sea en el ambiente en que están eh... me van a empezar a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir voy a intentar llegar a lo que me están pidiendo como requisito en los en los posibles es demasiado lo que me pego es muchísimo 5.000 no puedo pagar 5.000 es demasiado o sea como como lo de pagar 5.000 no me alcanza 3.000 y miren la experiencia que tienen ni siquiera es que sea una experiencia así como que tú digas bueno ya vale la pena un programador otro otro programador el otro es artista se me fue un artista vamos a bajarle lo más posible al sueldo necesito un artista así así 2D pero no quiero hacer algo medio, ¿me entiendes? no me interesa hacer algo medio adquirir, me interesa hacer algo más o menos bien ya me fui en menos plata así que si el día de hoy no paso tengo que pedir un préstamo así o así pero si no voy a perder todo el tiempo que voy a perder todo el tiempo que hemos estado jugando así que voy a, antes de que se acabe el día voy a tener que soltar el examen ya 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 la plata que quiero pedir son 100 mil en un periodo de 24 meses y ya ya no me dejan pedir más plata entonces voy a intentar concentrarme no sé cuánto estoy gastando mensual debería ver cuánto estoy gastando mensual ehm aquí no, esos son préstamos estoy gastando 7 mil mensual así que voy a tener que pedir voy a tener que igual trabajar en proyectos sí o sí para poder mantenerme porque si no, no lo voy a lograr o sea puedo, como les digo, necesito plata porque necesito plata pero no puedo dejar de producir igual los 100 mil lo que van a hacer es reforzar mi mi economía WTF 79 mil entonces esto ya lo va a mandar a, lo va a mandar a la creación porque la verdad que no me alcanza el tiempo para poder, ehm no me alcanza el tiempo para poder, ehm en tres años, fíjense la cantidad de tiempo ehm veamos cuánto nos pide, acá arriba no puede haber requisito SMED CODE UNIT me piden 29.10 y en ARTISTA me piden 6.90 bueno me piden muchísimo tal vez me fui un poco al exceso yo creo con el tema de la creación tal vez si, yo creo que si me fui un poco al exceso, es demasiado, fíjense que no ha avanzado absolutamente nada mmm me fui un poco al exceso con el tema de la creación chicos shhh bueno entonces volví, volví con mi personaje, ahora, ehm voy a contratar solamente una persona, no voy a contratar más de una persona si se fijan, achiqué la oficina ehm voy a contratar otro programador ehm con un poquito de experiencia en sistemas ehm un poquito más de experiencia en sistemas ehm pero estoy creando algo mucho más mucho más básico que yo no sé ni siquiera si tengo si realmente voy a entrar en el mercado con él porque es tan básico que incumple mis normas o sea lo que yo les dije ehm lo incumple porque son proyectos tan básicos que bueno claramente no claramente no no pero bueno voy a probar pero es básicamente lo mismo solamente que achicando un poco en temas de de creación básicamente exactamente el servidor lo voy a tener fuera por ahora no lo voy a usar ehm pero voy a igual asistir a trabajos o sea voy a pedir trabajos porque como le voy a pagar a alguien ehm tengo que aceptar trabajos los políticos ahora una persona no no es tanto como tres así que podría tal vez ser 8 días left 8 días left aaa no no señores le así que nada chicos eso va a ser por el día hoy voy a partir de nuevo y la verdad la próxima historia la respuesta es porque ahora sí que hay que ponerse un poquito aquí ya sé